¡Sacas! ¡Se acabaron los valiosos ya! ¡Me sacaron de chirona! ¡Porque así les... ¡En mis amigas a quitarme la vida! ¡En mis amigas a quitarme la vida! ¡Sentado en la mesa! ¡Tomando medida! ¡En mi cama y en mi cama! ¡Mirí con odios! ¡No es un amigas a quitarme la vida! ¡Puja que un poco de un momento besos! ¡O deja que ruedas! ¡Al fin ya estamos al mismo nivel! ¡Al fin ya estamos al mismo nivel! ¡Al fin ya estamos! ¡De mi mente yo no la puedo arrancar! ¡Si esta noche no pudiera hablar con ella! ¡Y mañana tampoco la...